Más oído Mójate un poquito, Nerea Venga, primera posición, preparada, ilusionada, eh ¡Acción! Sal rápido Y ahora vuelve a entrar, echa polvo Y arruga ese papel Venga, entra, Nerea Echa polvo y arruga ese papel Arruga el papel Arruga el papel Arruga lo fuerte Vale, corta, hagamos otra Bastante bien, pero la vamos a mejorar